2019 volverá a ser un año en el que el nombre de San Juan de Ávila estará muy presente en el calendario religioso, festivo y cultural de Montilla. Por petición del Obispado de Córdoba, la próxima cata del vino de Montilla Moriles estará dedicada a la figura del doctor universal de la Iglesia. Así lo aprobó ayer el Pleno del Consejo en la reunión mantenida para valorar la pasada vendimia con el visto bueno de todos los representantes del sector. El Obispado de Córdoba nos ha solicitado el que dediquemos la cata del 2019 a San Juan de Ávila. El Pleno lógicamente lo ha acordado porque lo que quiere hacer el Obispado con un magnífico criterio es dedicar prácticamente todo el 2019 a un proyecto relacionado con el vino. Lo cual es de agradecer y esa idea nació de esas causas que se le ocurren a este presidente cuando en un acto en Madrid con el Obispado les comenté que lógicamente lo que no sabían o no ponían ellos de manifiesto es que el San Juan de Ávila llegó a ser santo porque entre otras cosas consagraba con vino de Montilla Moriles. La celebración de la cata será uno de los numerosos eventos que se esperan en torno a la figura de San Juan de Ávila. En primavera se abrirá un nuevo año jubilar en su honor y además será nombrado hijo adoptivo de Montilla tras el expediente iniciado por la Corporación Municipal meses atrás. El expediente está abierto, estamos con el Obispado trabajando porque sea una realidad el desarrollo turístico vinculado al turismo religioso y por tanto vinculado a San Juan de Ávila en el que Montilla tiene un protagonismo especial y yo le doy la bienvenida y felicito y agradezco al Consejo Regulador que la cata del vino de Córdoba, la próxima cata se dedica a San Juan de Ávila porque de alguna forma nos dará un gran impulso también a todo el trabajo que estamos realizando en Montilla vinculado al turismo religioso. Todavía no hay fechas definitivas aunque todo apunta que los actos centrales en torno a San Juan de Ávila tendrán lugar el próximo 6 de abril. Ese día podría coincidir la apertura del año jubilar en su honor así como el nombramiento como hijo adoptivo iniciando un intenso calendario tanto en el ámbito religioso como en el cultural y turístico. ¡Gracias!